¿Cómo hacer un análisis de las estrategias digitales de tu competencia? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 756. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. Ya saben dónde ponemos a punto nuestros negocios. Estamos estableciendo estrategias digitales para conseguir nuevos negocios, nuevos prospectos. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para ustedes con todo el amor del mundo. Bueno, hoy estamos un lunes más. Arrancamos la semana con todas las ganas, con toda la energía. Lunes 16 de agosto del 2021. Y bueno, les había prometido en el video podcast anterior que iba a compartir un poco cómo nosotros elaboramos estos análisis de las estrategias digitales de tu competencia. Obviamente para saber aplicar, bueno, saber con quién te enfrentas, qué están haciendo, qué no están haciendo. Una para identificar qué puedes mejorar. Y bueno, ya que lo vamos a ver adelante, ¿no? Pero bueno, no sin antes invitarles, ya saben, a que nos visiten dentro de cateman.com slash mentorías para todos aquellos negocios profesionales, empresas que están en el sector B2B. Es decir, Julio, clientes, otra empresa. Y necesiten implementar una estrategia sólida dentro de LinkedIn. Ya saben, dentro de la agencia tenemos este maravilloso servicio que junto conmigo implementamos para tu empresa una estrategia digital, sobre todo y tomando en cuenta también estrategias de contenido para que siempre te estén llegando potenciales clientes. Esto es importante, relevante, tener hoy por hoy este tipo de estrategias, ¿no? Así que pues bueno, arrancamos la semana, entonces, como les decía, revisando esto. Y para ello, pues digamos que primero deberíamos enlistar, digamos, cuáles son las estrategias que vamos a evaluar. Y aquí pues yo he mencionado nueve. Podríamos extendernos más, pero digamos que estas son las más principales, ¿no? Bueno, primero estrategia web. ¿Qué sí tienen web? SEO, ¿no es cierto? ¿Cómo está posicionándose esta web con Google? Si están tomando las buenas prácticas de SEO. SEO local, que va muy de la mano con la ficha de negocios en Google My Business. Y esto es, sí o sí, tú tienes un negocio a pie de calle, un negocio físico, un local, un almacén, una fábrica. En fin, esto es importante también tenerlo. Marketing de contenidos. Están generando marketing, ya sea a través de un podcast, un YouTube de turno, ¿no es cierto? Un blog, ¿no es cierto? Lo están haciendo, ¿qué tipo de contenido lo están relevando? ¿Con qué frecuencia? Marketing de social media. Es decir, ¿tienen presencia en redes sociales? ¿Con qué frecuencia están posteando? ¿Qué tipo de contenido postean? ¿Para qué público objetivo lo están haciendo? Esto es importante. ¿En qué redes sociales tienen presencia? Publicidad digital adicional también. Es decir, que hacen pautas, hacen Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads. Esto es súper importante revisarlo también, ¿no? Marketing de afiliados. Es decir, que de pronto promocionan, no sé, los productos o servicios de otra empresa. Y por ahí también se dan a conocer. Marketing de influencers. Es decir, si consiguen personas de la comunidad que tienen, más bien dicho, influencers que tienen comunidades, y llegan a través de esas comunidades con esta propuesta, con su propuesta, lo están haciendo. Email marketing. ¿Están trabajando email marketing? Pues bueno, esto es relevante. Digamos que estas son las nueve estrategias que podríamos evaluar dentro de las estrategias digitales de tu competencia. Ahora, una vez identificados estos nueve puntos, cada uno de ellos se podría desglosar, bueno, lo que quisiéramos. Podríamos alargarnos y complicarnos, digámoslo así, o hacerlo mucho más a profundidad conforme nosotros queramos. Pero sin cada una de estas estrategias, escoges tres o cuatro puntos, ¿sí? Para hacerlo de manera rápida y sobre todo puntuarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacer un caso en particular. Y es que, por ejemplo, la web. La web. ¿Tiene una propuesta de valor? Perfecto. Si tiene una propuesta de valor y ahí es donde decimos vamos a puntuar, vamos a poner, digamos, este, puntuaciones. Como en el examen, ¿no es cierto? El examen, a ver, la pregunta uno puede valer dos puntos. La pregunta tres puede valer cinco puntos. Y al final vamos a tener un totalizado y pues lo que sea que sobre el total, ¿no es cierto? Entonces, en una propuesta de valor dentro de la web o estrategia web sería, propuesta de valor, ¿la tiene? ¿Quiere básicamente con dentro de la web? No. ¿Tiene servicios o productos? Este, bueno, sí, pero es un poco confusa, no se entiende, no presenta bien el detalle. Dos, ¿tiene formularios o mecanismos de contacto, ya sea por mensajería instantánea, por formularios, los tiene o no? En fin, aquí, como les decía, podríamos extendernos, pero lo importante es que cada uno de estos rubros que, o digamos, de estos temas que yo encuentre en cada estrategia, pues los tengo que puntuar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de la propuesta de valor, pues sé cero si no tiene. Si veo dentro de la web y no encuentro la propuesta de valor, grave error, cero. Una, sí tiene, pero es confusa, no se entiende porque aquí es uno de los grandes errores. Las empresas son muy poéticas y a la larga dice, sí, te ayudamos a conseguir negocios, pero ¿cómo? ¿Cómo me ayudas a conseguir negocios, sí? Dos, sí tienes, sí tiene y es clara, entonces ahí sería cero, uno y dos, ¿sí? Esto como un ejemplo. De hecho, les quiero compartir que espero que en esta semana pueda sacar un tutorial de esto, donde hablemos más en detalle y estoy segura que esto les va a ayudar muchísimo más, ¿no? Bueno, digamos que esto hacemos con cada una de las estrategias y al final tenemos un puntaje. De hecho, nosotros hemos sacado en total 55 puntos de analizar estas nueve estrategias, ¿no? Que repito, son web, email marketing, SEO, SEO local, marketing de contenido, social media, publicidad digital, marketing de influencer, marketing de afiliados. Sobre esto, yo puntúo y el que tenga todos estos, pues tendrá un 55 puntos, ¿no? Y bueno, igual como en la escuela, podríamos, o como cuando estábamos estudiando, tener un rango de calificación, es decir, bueno, menos del 40% tiene una mala, o saco cero, mala presencia digital, ¿no es cierto? Si tiene, este, entre el 40 y el 50% es una presencia regular. Si tiene entre el 50 y el 80%, pues una excelente presencia, podremos poner. Y este, sobre el 55% tendría, este, una excelente y formidable presencia digital. Esto, este tipo de análisis, sí que te ayuda muchísimo a entender, bueno, evaluar con quién estás compitiendo, qué están haciendo, incluso son, digamos, pueden ser inspiradores. No vas a copiar, vas a mejorar, vas a pulir, vas a identificar cuál es su comunicación digital. Y esto es súper relevante para que tú lo puedas aplicar en tu estrategia digital. De hecho, voy a ver si les dejo en las notas del programa, tenemos un curso hablando justamente de, de esto, donde se complementa con las cinco fuerzas de Porter. En las cinco fuerzas de Porter, claramente nosotros identificamos, bueno, productos sustitutivos, nuevos competidores, este, el poder de los proveedores, el poder de los clientes y la rivalidad entre competidores. Y esta, este análisis te viene súper bien para completar junto con las cinco fuerzas de Porter y tener claro qué está pasando con tu competencia. Sobre todo, recuerden, este análisis lo hemos hecho para estrategias digitales, que te ayuda mucho a entender cómo está desarrollando. Y hoy por hoy es relevante, es súper importante que tú puedas implementar unas buenas estrategias digitales para tu empresa. Bueno, sin más ni más, les dejo, espero que haya sido de su agrado recordarles que el día de mañana tenemos una valiosísima entrevista a una mujer maravillosa que se llama María Eugenia Donoso Muller, que nos va a comentar sobre cómo ha empoderado a la mujer femenina, sin importar si está, pues, subidita de peso, ¿no es cierto? Porque ha hecho una empresa corporativa que es Plus Trends Company, maravillosa. Así que realmente este caso de éxito les quiero compartir, no se pierdan el día de mañana, vamos a tener esta fabulosa entrevista. Y pues gracias, ya saben, si este contenido de valor sirve para alguien, compártanlo de manera gratuita. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, el programa de video en YouTube. Bueno, estamos ahí e incluso las entrevistas, las retransmisiones por Facebook y por Twitter Live. Así que será un placer también que nos comenten qué les parece estos contenidos. Y nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Se les quiere mucho, fuerte abrazo. Bye, bye.